Hola muy bien a todos, soy Niper y hoy estamos en un nuevo video de Gran Blue Fantasy Y en esta ocasión os traigo este video para explicaros a aquellos que no lo conozcáis Y también para ver que cosas han cambiado en el evento de las Proving Grounds Proving Grounds es un evento que normalmente es preparativo para un evento mayor En esta ocasión nos van a preparar con este Proving Grounds de viento para la Guild Wars que va a venir ahora En el cual tenemos que utilizar armas de viento ¿De qué trata el evento? Bueno, es un evento en el cual nos proporcionan sobre todo lo más importante son las armas Pero también tenemos tickets que nos aseguran SSR y más recursos a lo largo de todos los puntuajes que vamos a ir consiguiendo Es un evento de puntuaciones y esas puntuaciones las adquirimos derrotando a los diferentes enemigos También hay que ver que la forma de componer este tipo de eventos es distinto Ya que hay una habilidad que está potenciada dependiendo del tipo de enemigo al que nos prononcemos Eso como podéis ver aquí a la derecha No lo podéis ver porque está mal cogida la pantalla A ver si lo arreglo yo Vale Como lo podéis ver aquí a la derecha En el ratón Veis que los personajes estarán con un AP Esa AP es de que tienen más prioridad de cara a que sus habilidades tengan más impacto en este tipo de eventillos ¿Y para qué sirve esto? ¿Por qué necesitamos más personajes de los habituales? Porque puede que tengas tu Dream Team y ese Dream Team funcione muy bien Porque es un evento en el cual tenemos que ir con varias composiciones Aquí podéis ver los dos tipos de eventos que hay Están los normales que son Very Hard, Extreme, Extreme Plus Maniac que tiene una limitación diaria Y después están los Proud y Proud Plus Estos ya son un reto interesante El Proud Plus Pero el Maniac se podría llegar a hacer ¿Y por qué digo que se podría llegar a hacer? Porque aunque estéis bajos de nivel Obviamente si estáis por debajo del nivel 150 será bastante complicado Pero esto es básicamente que tenéis que tener dos composiciones Ya que cada uno de los bosses los tenéis que matar con un equipo distinto Compartís al protagonista en el tema de las armas Pero el protagonista solo puede participar en una de las batallas Ahí está una cosa bastante interesante en ese sentido ¿Y qué es lo que tenemos? Pues dos bosses, dos bosses, dos bosses y otra vez dos bosses Esto cambia ya cuando estamos aquí con el Proud y el Proud Plus Porque tenemos que son tres bosses Y además son bosses interesantes Nivel 120, 15 millones de vida El otro ya es más tocho el de Proud Plus Básicamente pone un cero más a la vida Y hace bastante más complicado poder matarlo Pero aún así hay composiciones que la gente puede llegar a matar En un solo turno a Proud y Proud Plus Ya lo dudo mucho Pero Proud hay alguno que sí que lo habrá en un solo turno De todas formas vais a estar farmeando sobre todo aquí en Maniac y en Extreme Plus ¿Y qué es el objetivo del farmeo? Bueno, el objetivo del farmeo son las armas como ya os dije Y aún encima hay una posibilidad de que aparte de cumpliendo Con los objetivos de conseguir los ítems que os va soltando También tenéis la posibilidad de que ellos mismos te suelten las armas A la hora de conseguir los puntos veis que aquí va por niveles Niveles de puntuaciones que se van adquiriendo con las ruedas doradas Las ruedas doradas es un ítem que os va a ir soltando cada uno de estos enemigos A los que vais a ir derrotando Entonces, con solo repetir, llegaréis hasta los puntos importantes de esta lista ¿Cuáles son los puntos importantes? Bueno, el más importante yo diría que es este de aquí 150 puntitos Tenéis un ticket SSR asegurado Es de Proving Grounds Es SSR No se asegura que sea de personaje Puede ser un arma del legado Puede ser alguna cosa así Pero ella es una SSR Y si os toca repetida, pues es una luna dorada Así que está bastante interesante Este ticket lo podéis gastar en cualquier momento No se ve variado en absoluto Por el tema de que sea un banner u otro Así que lo podéis tirar inmediatamente ahora o más adelante Si salen más personajes más allá de este ticket No van a poder salir en el pool Ya que, como podéis ver, tiene fecha en la cual se saca Es en octubre Todo lo que sea posterior a octubre Ya sea navidad, ya sea zodiacales y todo lo demás No entrarían en el cupo También estamos hablando de que se sale de los banners Así que no esperéis cosas que sean de banners muy específicos Y también tenemos las armas Que si no las podéis conseguir Porque tenéis mal ratio de que os caigan También las podéis conseguir a través de esto Y tenemos el arpa y la espada Que las vamos a ver dentro de un momento Y también tenemos aquí el martillo este Y su versión pequeña Estos son ítems que vamos a necesitar Para poder darle el último un capa a las armas Yo ya tengo dos copias de cada una de estas armas Porque ya lo hice en su día Y las restantes las iba quemando Porque ya más de dos armas de estas no vas a consumir nunca Y además tenemos también por puntuaciones La puntuación aquí es donde ya La eficiencia de derrotarlos en menos tiempo O con más habilidades en un mismo turno O cosas así Os puede salir más rentable a la hora de escalar aquí Son 15 millones Por lo tanto no creo yo que sea tan tan complicado llegar a alcanzarlo Pero también las recompensas tampoco son tan importantes como aquí Que es repetición Y vemos que se repite más de lo mismo Tenemos más espadas, más arpas Aquí ya tendríamos para un arpa y una espada completas prácticamente Así que mínimamente una Si completáis estas dos listas Aunque tengáis el ratio de que os toque nada Vais a poder completarla Y también tenemos pendientes y recursos varios Ya digo, el resto de recursos Son recursos que están en pequeñas cantidades No son tan complicados de conseguir Tal vez los anillos Pero lo importante son las cosas que están aquí Muy bien marcadas con dorado Y si os preguntáis ¿Por qué no estás nombrando el ticket SR Barra SSR? Pues porque la probabilidad de que sea SSR Es tan baja Que ni siquiera la contemplo Así que es como si fuera un ticket SSR Pero que pueden tocar cosas interesantes A ver si tenéis suerte A lo mejor os toca una SSR Pero yo lo descarto de las posibilidades de mi mente Y como podéis ver El evento está aquí bien explicado Tenéis que hacer varias composiciones De varias parties Estas parties se enfrentan a los bosses por separado Y tienen una ventaja y una desventaja Que es por ejemplo Reducen el ataque de viento Pero también tienen defensas de fuego reducidas Así que os compensa más tener algún tipo de personajes Que vayan con esta mecánica La mecánica, ya os digo Está bien marcada con los personajes Que tienen un AP en el icono A la hora de montar las parties Y ahora vamos a ver ¿Qué son estas armas? Vamos primero a empezar por la más antigua Que es la Wind House Wind House es una espada Que en su día era la leche Y hoy en día sigue siendo muy muy buena ¿Por qué? Vamos a analizarla Primero de todo es un sable Los sables entran en muchísimas composiciones Con mucha facilidad Puedes jugarlo con varias clases Que además son clases potentes Y encima este arma tiene una opción De ser utilizado como arma principal Ojalá fuera en la katana Pero no Es un sable Así que no puede ser usado en Kengo ¿Por qué digo eso? Porque si esto fuera usado en Kengo No tendrías que hacerte la katana Ya que su Oggi hace lo mismo Que el Oggi de la katana de Kengo Cuando le damos ese emblema Y tiene de que aumenta el Oggi de todos los demás Tiendo en cuenta que esto lo lleva el protagonista Si haces Oggi Entonces todos los que vengan detrás Tendrán Oggi aumentado Aumenta el ataque en 3 flechizas para arriba Y tiene de que si le lleváis al nivel 120 Esa explosión que surge al final de todos los Oggis Dependiendo de la cantidad de Oggis Que hayáis jugado La explosión más grande Pues la pasiva de este arma Es de que aumenta el daño de esa explosión Haciendo más fácil todavía el OTK Así que ya veis de que Este es un arma ideal para el OTK Y tenemos una clase que la aprovecha perfectamente Que sería la Rulig Booster Yo en Rulig Booster tengo la pistola de la clase Así que no necesito este arma Porque la pistola hace mucho más daño Al fin y al cabo Pero si solo queréis con estos recursos Ya tenéis una opción muy buena De tener aquí un arma Si no Teniendo en cuenta que esto es tipo de bonificador extra Podríamos ir con doble Juan Long Como Summon Que ya sabéis Un Juan Long como Summon principal Te da un 30% de barra Otro Juan Long te da otro 30% de barra El 30% que tienes del clan Y ese 10% restante Lo tendrás de 7 O de Nion Que la tendrás en la segunda posición Y así Tanto ese Eternal Como los dos personajes siguientes Pueden hacer Ogi Eso es la composición de doble Juan Long Para eso tenéis que tener los 10 Eternal Para poder conseguir el emblema Que os dé Que tengan un 10% de barra extra Si no tenéis los 10 Eternal Esa es una opción que está un poco descartada Pero siempre podríais hacerlo Ligeramente más despacio Que es activando el Juan Long Ya que el Juan Long al activarlo Te proporciona barra al 100% Así que tampoco es tan complicado Rule Booster ¿Por qué es una opción muy buena? Bueno Porque es una clase perfecta Para el OTK Ya que con dos botones Que pueden ser Puestos en full auto El primero te da las células Y el segundo los gasta Para darle barra a todo el mundo Y encima el Ogi Está potenciado Así que esa es una opción Muy pero que muy buena Para hacer el OTK Con esta clase Y con viento Y esto hace de que Incluso con cuestiones Con muy pocos ítems Pueden llegar a ese OTK Fuera del OTK Y fuera del tema de farmeo De cara a Guild Wars Es un arma que decae bastante Porque viento tiene daño de otras formas Ahora mismo es el elemento que más daño tiene Gracias a Narmaya y cosas por el estilo Entonces yo diría de que No es tan tan importante Pero sigue siendo un arma muy buena Y que utilizaréis durante mucho tiempo Sobre todo aquellos que tengáis Aún la composición pequeña De que no tengáis Las arpas de Grimmir Que no tengáis sus cucharas Yo soy uno de ellos Que no tengáis Las espadas de El Willard El dragón de viento Que no tengáis las hachas De Ra El Enean Que es la raíz esta que hay De los egipcios Entonces Si no tenéis ese tipo de armas Este arma la vais a aprovechar bastante También tened en cuenta eso Es tipo de unificador EX Así que No se verá bonificada Por la suma que utilicéis Cállate móvil Ahora vamos con La otra Que fue incorporada recientemente Esta arpa Esta arpa Es muy buena También por otras razones Primero Tenemos un arpa Estamos hablando de que Grimmir Su arma buena Son las arpas El arma astral Es un arpa Así que podríamos ir Con una composición de arpas Si tienes el arpa de Juni Si tienes el arpa de Cosmos Ya puedes hacer una composición Alrededor de ello Y que es lo que proporciona Este arpa en si misma Bueno Primero Te abre el camino Que puedas ir con Lumberjack Que de cara a la Guild Wars Con el nivel de dificultad Cuando vaya aumentando A lo mejor Queremos ir un pelín más defensivo Con la clase de protagonista Pues este Es un arma Que te permite Jugar con eso Vemos que El Oggi Cuando está Con contraestrellas Sigue respetando Lo mismo que hemos visto Con la anterior Con la Windhouse Pero hace Daño De 300% De daño Así que No está mal Para ser un arpa Que vamos a utilizar En Lumberjack Porque el rockero Tiene el problema De que aquí No tenemos un bonito Si tuviéramos bonito Como es en agua Entonces sí que Podríamos pensar en el rockero Porque el rockero Donde se le saca el partido Es cuando puedes Ponerte el 200% de barra Entonces Yo diría más Que esto es para Varios turnos Y para poder Mantenerte ahí Con esas cosas Aunque para eso También podríamos Tirar directamente Por el arma extra Que es un arpa Y además es un arpa Bastante buena ¿Qué es lo que Proporciona este arma? Bueno Vemos que tiene otra vez El bonificador EX Y es más de lo mismo Pero aquí es donde Cambia la cosa Que es en Cuando pasa Al nivel 120 En lugar de tener Aumento del daño De Loggi Que hemos visto Que es para Chain Burge Y cosas así Que es para el OTK Este es más centrado En el skill cap ¿Esto por qué Es importante este arpa? Bueno Hay bastantes cosas Hay bastantes cosas Que tienen daño De skill cap Daño de skills Por ejemplo Tenemos al Grimmir De San Valentín Que es una bestia En autoataques Tenemos también A Narmaya Que con sus ecos También hace bastante daño Tenemos ahora Leech Que ha sido incorporada Como uno de los Que hace muchísimo daño Para este elemento Que lo hace a través De las skills Y es un elemento Que tiene muchísimo daño Ya os digo Entonces Aumentar el daño cap Es donde Necesitamos poner Recursos Ya que el daño De por sí mismo Ya vamos a intentar O acercarnos mucho Al capeo Gracias a este tipo De personajes Tan potentes Que tenemos Y el arma En sí misma Pues ya os digo Yo tengo dos copias De esta Tengo dos copias De la Windhouse Y ahora pues será Ponerme a farmear Los martillos Porque esto Ha sido Lo que han puesto ahora El Kington cap ¿Qué nos proporciona El Kington cap? No da ninguna habilidad nueva Ya vemos que El login no cambia Esto ya se conseguía El nivel 120 Pasaba lo mismo Con la Windhouse Y entonces Lo único que conseguimos Es más estadísticas Que podemos ver aquí Que no están nada mal Son 500 más De Casi 500 más Aquí en ataque Que eso se va a notar Bastante El tema de Un poquito más de vida Esto con todos Los modificadores Que tenemos En la composición Y demás Pues se puede notar Y más que nada Yo le diría Por el tema del ataque Porque te facilita Aún más todavía Eso que os digo De llegar al OTK Este arma Tiene que depender De sus estadísticas puras Porque no se ve Beneficiada Por lo que le aporte La summon Que aumentaría Las estadísticas estas Dependiendo del tipo De summon Que utilicemos Así que De por sí Me parece que Son armas Que Simplemente les han dado Un poquito más Para facilitar El juego A los nuevos jugadores Que han entrado Bastantes últimamente Y el resto Pues básicamente Ya los que teníamos OTK De las anteriores Guild Wars Pues no vamos a notar Mucho el cambio Ya que ya tendríamos Todo pensado Para uno o dos clics A lo mejor ahora Si que podemos llegar A tirar más Del doble Juan Long Con un Eternal Porque tenemos En la Wind House Aumentada Y eso nos Hace llegar a ese Puntito extra Que a lo mejor No llegábamos antes Pero hay armas Muy potentes Ahora mismo En viento Como para no depender Tanto de la Wind House O la Daur Dabao Aún así Este arpa Puede que sí Que la veamos Un poquito más De cara a los niveles Más avanzados Por el tema De ser un arpa más Si queremos ir A composiciones de arpas Pero Teniendo las cucharas De Grimir Teniendo Sus arpas Y teniendo Ahora las armas De Ra A lo mejor No hace tanta falta Veré a ver si puedo Uncapear alguna de estas Porque Soy una persona Que tiene muy poco tiempo Aunque la Guild Wars Esta No digo El Proving Grounds Tiene una duración Que podemos ver De que hasta el día 28 Podemos farmearla Es una semanita entera Pero yo me voy el lunes Y hasta el miércoles No voy a poder Volver por casa Así que A ver si puedo Aunque sea Dos de estas armas Uncapearlas Y así a ver si Me modifica un poquito La composición De cara a la Guild Wars Yo os digo Es un evento En el cual No se pierde nada Por hacerlo No gastáis Prácticamente recursos Solo pociones Y las pociones Aún encima Las podéis conseguir En el propio evento Os pueden caer En el drop Os pueden caer Os vais a conseguir Algunas por aquí también Y bueno Es una forma también De conseguir Tickets Que los tickets Al fin y al cabo Los tickets de SSR Como podéis ver aquí Es lo más importante Por nuevos jugadores Y por viejos jugadores también O sea Esto no solo es para nuevos jugadores Así que Me gustaría saber Vosotros Si ya empecéis A farmearlas A ver si Os ha parecido De que Esta mejora Ha modificado Vuestras composiciones De cara a la Guild Wars Y ya os digo Si no tenéis estas armas De cara a la Guild Wars La Wind House Al menos Si que vais a poder llegar A verle su potencial Porque Es en el evento Donde brilla Esa arma Y nada Por aquí os dejo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Que espero que A ver si puedo hacer algo Antes de irme Estos tres días Fuera de casa Hasta luego Hasta otra Y ya os dejo